En la Asamblea General de la Asociación por Activación de Pérez Celedón se tomó la decisión de no realizar por el momento ningún tipo de medida de presión, tras conocer por parte del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, un informe de avances de proyecto. En cuanto al proyecto de la Ruta Pérez Celedón-Oza y el tercer carril en la carretera interamericana sur entre el Cantón y San José por el Cerro de la Muerte, se encuentran contemplados en el Plan Operativo Institucional del CONAVI para el 2016 y actualmente se planean los estudios de preinversión. Los dirigentes afirmaron que como el jerarca lo prometió, envió los acuerdos que se tomaron tres días antes de la Asamblea en un documento, el cual fue analizado por las organizaciones. Indican que este proyecto de un tercer carril es vital para agilizar el tránsito vial. El día cero, el miércoles pasado, el señor ministro se comprometió darnos una respuesta formal de lo que estaba haciendo el gobierno, lo que estaba planeando y entonces eso nos da un respiro. Nadie más que quienes creemos en la democracia y creemos en el diálogo, estábamos preocupados porque sabíamos que si no había una respuesta que nos ilusionara, pues probablemente íbamos a llamar a la comunidad con más fuerza a que se pronunciara. En cuanto a empleo, detalló que el sistema de banca para el desarrollo a través de Copeagri-RL continúa brindando financiamiento a productores del Cantón para renovación de café y caña. También informaron que el mercado regional ya cuenta con el terreno donde se estaría construyendo y se está en proceso de contratación del estudio de prefactibilidad por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica. Igualmente en la zona se construirá el centro de valor agregado. Además se hará seguimiento al proyecto de bambú y a la construcción de una planta procesadora para el Bambután. Esas iniciativas afirman que dan un respiro. Por lo menos nos ilusionamos. Que vayamos a tener éxito, solamente el tiempo lo dirá y la majadería nuestra de estar insistiendo. Creo que aquí deberíamos de hacer una invitación también al Consejo Municipal, a la actual, pero sobre todo a los señores que salgan electos en las próximas elecciones y a la persona que salga electa como alcalde para que hagamos todo un proceso de acompañamiento para que esos proyectos realmente se cumplan, porque son algunos proyectos de largo plazo, que no los vamos a ver en uno ni dos años. Probablemente nosotros habremos muerto y apenas está en proceso de desarrollo de las obras, eso esperamos. El unirse a las diferentes agrupaciones es un éxito a esas iniciativas que parecen tener un norte. El demostrar que las organizaciones estamos viendo que somos la base de un desarrollo local muy significativo y que si nos unimos podemos realmente llamar la atención y convertirnos en el grupo de fuerza, en el grupo de presión que puede motivar a las instituciones y a la comunidad a crecer y hacer realmente un desarrollo equilibrado de acuerdo con los intereses del cantón propiamente, no de los políticos de manera individual, sino del cantón en general. También cree que de no mantenerse ese trabajo en equipo no se concretarían las cosas. Porque es muy difícil que una organización pequeña sola pueda alcanzar lo mismo que si están las cámaras, las organizaciones de impulso social, las ONG de poblados 18, no es lo mismo. La asociación por activación de Pérez Celedón está conformada por diferentes agrupaciones. La asociación por activa. La asociación por activa. La asociación por activa. La asociación por activa. La asociación por activa.